Queridos amigos, estoy feliz de poder saludaros y de poder presentaros este programa especial de hoy, titulado Entendiendo los mensajes del mundo espiritual. Este programa consta de dos partes. Una primera, en la cual voy a explicar quién soy yo, qué es el mundo espiritual, qué son los guías y algunos conceptos. Y después, en la segunda parte, pasaré a responder a 31 personas que he seleccionado, de las muchísimas decenas y decenas de personas que me habéis pedido que puedan responder a preguntas que me habéis hecho. Así que, relájate, ponte cómodo, porque este programa va a durar bastante y estoy convencido que algún de estos mensajes va a ser para ti. Bueno, pues comienzo este programa especial entendiendo los mensajes del mundo espiritual, hablando un poquito de mí. Aunque mi nombre terminal es Alberto Lajas, realmente mi nombre espiritual es Ara Ayudad. Y descubrí quién era yo, quién era Ara Ayudad, después de muchos años de búsqueda. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y así fue hace más de 20 años que, estando en Barcelona, terminando mis estudios de medicina natural, encontré a mi maestro, que ya ahora está en el cielo, Kevin. Y él fue el que, digamos, despertó lo que yo ya tenía. Y gracias a varias regresiones hipnóticas, pues pude saber que yo viví en el cielo y que era un arcángel llamado Ara Ayudad. Y que he bajado aquí a cumplir una misión espiritual para ayudar en este despertar que ha comenzado ahora. Especialmente desde el 2012, cumpliéndose la famosa profecía de los mayas, la cual decía que venía el fin del mundo. Pero cuidado, esa profecía no hablaba de un fin del mundo literal, como muchos temían. Sino, digamos que los mayas hablaban de algo más espiritual. Esa profecía hablaba del fin de forma de pensar y actuar tan material para dar paso a otro mundo o otro tipo de personas más espirituales. Y lo cierto es que desde el 2012, sobre todo, está habiendo un despertar espiritual enorme. Gente que no creía, cree. O gente que sencillamente vivía la vida y ya está, empezó a replantearse otras cuestiones. Desde niño he comunicado, he visto ángeles, seres que han partido. Y aunque al principio para mí eso no era nada importante, dado que como un niño lo tenía normalizado, fue después de que iba creciendo la adolescencia y ya la madurez, que eso cada vez iba siendo más fuerte y más asilo. No quiero seguir hablando de mí porque siempre que hablo del mundo espiritual no quiero dar la sensación de que yo soy un medio, un canalizador, que puedo hacer y ver cosas que tú no puedes. Y esto no es así. Todos, y digo absolutamente todos, repito, todos somos canales y todos podemos comunicar con el mundo espiritual. ¿Por qué algunos no pueden comunicar? ¿O por qué algunos comunican un poquito a veces solo? Bueno, quiero que entiendas algunos conceptos importantes. El primero, tú eres un espíritu. Esto no eres tú. Esto es tu vehículo que te lleva temporalmente aquí en la Tierra a cumplir tu misión. La Tierra es una escuela, no es el paraíso. El paraíso está en el cielo, donde venimos todos. Dios nos creó a todos como espíritus y la Tierra es, por decirlo así, eso. Una escuela de aprendizaje. Y bajamos de forma voluntaria, porque tenemos libre albedrío, cuando entendemos que tenemos que sanar algo en alguna de las vidas que hemos estado o quizá para evolucionar espiritualmente y tener una sabiduría divina más profunda, pues decidimos bajar a la Tierra. Entonces, primera cuestión que no quiero que se te olvide. Tú has bajado a la Tierra voluntariamente, aunque no lo recuerdes, porque obviamente este es el plan divino, que no recuerdes que has sido un espíritu. Pero que no lo recuerdes no quita fuerza a esa verdad, que eres un espíritu. Bien, teniendo claro esto, que eres un espíritu, tienes que entender que puedes comunicarte con los espíritus, pero para hacerlo tienes que dejar la carne, olvidar tu carne. El ego, la parte que nos maneja y manipula y que nos hace creer ciertas cosas, falsas creencias que nos limitan, pues sobre todo te quiere convencernos, nos quiere convencer de eso, de que no eres un espíritu y de que no puedes comunicar con el mundo espiritual. Liberarnos del ego es algo sumamente complejo y difícil. No es fácil. Máximo cuando una persona lleva 20, 30, 40, 50 años o más siendo manejado por este ser diabólico, como yo lo llamo. El mundo espiritual nos ama constantemente, porque obviamente nuestra familia espiritual del cielo, de la casa de Dios, de donde venimos, pues no pierde contacto con nosotros. Sobre todo, nuestra acompañante principal, que es nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda es parte de nuestra familia espiritual, vivía con nosotros en el cielo y ha bajado con nosotros cuando decidimos bajar. Y sabiendo que la tierra no es una escuela fácil y que iba a haber muchos obstáculos y pruebas difíciles, por ello Dios el Padre, yo soy el que soy, no nos dejó solos y nos envió con nuestro ángel de la guarda. Es nuestro compañero de viaje, el cual va a estar siempre cerca de nosotros. Pero una vez que estamos aquí, nuestro ángel de la guarda sabe la máxima que Dios ha dado, el libro albedrío. Ni el ángel de la guarda ni otros seres de luz van a comunicar con nosotros si no les damos permiso. ¿De acuerdo? Entonces, primero de todo, quiero que sepas que tu ángel de la guarda, sobre todo, te manda mensajes constantemente subliminales para recordarte que Él está aquí, que Él quiere ayudarte, que viene a ayudarte a cumplir tu misión. Entre esas formas en las que nuestro ángel de la guarda y otros seres de luz pueden mandarnos mensajes subliminales, pues puede ser el ver muchas veces números repetidos. En matrículas de coches, en cualquier sitio, vemos el 111, el 777 o cualquier número repetido. O también puede que de repente escuchemos una voz y esa voz nos suene familiar, pero no sepamos quién nos está hablando. Puede que tengamos sueños en las que nuestro ángel de la guarda nos habla, o otros guías. Hay muchas formas, repito, en las que tu ángel de la guarda y los seres de luz quieren comunicarse. Mientras estés dormido en la carne, esa comunicación va a ser débil, pobre. Es verdad que a veces notarás o sentirás algo. Por ello, lo primero que hay que hacer es quitarse la capa de la carne, activar el tercer ojo, que es el chakra. El tercer ojo y el séptimo chakra. El sexto y séptimo chakra son importantes para comunicar con el mundo espiritual. El séptimo chakra comunica, conecta directamente con el mundo espiritual. La mayoría de la gente vive mucho, tiene muy activo el chakra uno, que está entre el ano y los genitales, que es el chakra raíz, que estimula a la persona a vivir con el ego, a disfrutar de la carne, del sexo, a tener poder, dinero. Mientras solo esté activo, muy activo, ese chakra, y este no, y este tampoco, pues no vas a vivir ni a conectar con el mundo espiritual. Por ello, no estoy diciendo con ello que no haya que disfrutar de la vida, de comidas, de tener dinero, de cosas materiales, sino que digo que hay que hacerlo de una manera equilibrada. El mundo espiritual nos está hablando ahora más que nunca. Mis guías espirituales, desde hace ya un tiempo, unos meses, me están diciendo esto. Me están diciendo, ayúdata, estate atento, porque va a haber mucha gente que vaya a ti, porque va a haber mucha gente cada vez más que está queriendo despertar. Y sobre todo con el COVID, con esto de la pandemia, que yo no entro a juzgar si existe, si no existe, si es algo maquinado por los políticos. Yo nunca entro a juzgar a nada ni a nadie porque no es mi fin. En todo caso, será Dios quien juzgue. Pero lo que sí está claro es que por esta cuestión de la pandemia, que ha habido muchas muertes y está habiendo muchos cambios en todos los sentidos en el mundo, la gente se está replanteando a nivel espiritual muchas cosas. Es decir, yo quiero ver el vaso medio lleno y entender que esta pandemia es un botón, una forma de que la gente pueda abrir más su espiritualidad o activar más su búsqueda interior. Los guías espirituales son los ayudantes que tenemos para que podamos cumplir bien nuestra misión. Hay muchos tipos de guías espirituales, no solo hay uno. Nuestro guía principal podríamos decir que es nuestro ángel de la guarda. Pero puede que tengas montones de guías más, sea que ellos vengan a ti o sea que tú los puedas pedir ayuda a ellos. Bien, aparte del ángel de la guarda, el cual está siempre contigo, puede que vengan a ti o puede que tú pidas ayuda a otros tipos de guías. Por ejemplo, ayer o antes de ayer hablamos con Hano, el chamán Hano, sobre los guías espirituales animales, los guías de poder animales. Los animales, la energía de los animales, nos pueden ayudar a, digamos, superar ciertos problemas o situaciones cuando no podemos. Además de los guías animales, de los guías de poder animales, también podemos pedir ayuda a los guías expertos ayudantes. Estos son personas que ya han fallecido y que antes en la Tierra tenían alguna profesión o alguna especialidad o eran abogados o eran médicos o eran escritores o eran jueces o cualquier cuestión así. Y cuando han subido al cielo, estos, vamos a decir, guías especialistas se han ofrecido voluntarios a Dios para que cuando se les necesite se les pueda llamar y ellos acuden. Si tienes que tomar una decisión respecto a un problema concreto, que sea un problema, imagínate, legal, y no hay forma de solucionar ese problema legal, o tu abogado te está engañando, o tu abogado no está haciendo nada, o estás tocando con un juez injusto, pues solo cierra los ojos, frota las manos para activar la energía. Y, sencillamente, con respeto, di en voz alta. Por favor, solicito ayuda de guías especialistas en temas judiciales para solucionar el problema que tengo. Os pido ayuda, por favor. Pida ayuda una y otra vez, así como lo he hecho yo, hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir. Porque los guías ayudantes pueden ayudarte bien con una revelación, es decir, con una inspiración que tengas de repente, o quizá hacen que alguien te llame por teléfono, un amigo, y resulta que ese amigo te dice que tiene un abogado que te pueda ayudar. Qué sé yo, la forma en la que los ayudantes te puedan ayudar no se sabe. Tan solo confía y ten fe que desde el momento que les pidas ayudas, los guías especialistas, ayudantes especialistas, harán lo imposible para que tu problema se pueda solucionar siempre con una máxima que tienen todos los guías. Siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Nunca un guía espiritual va a hacer nada que te beneficie a ti y pueda perjudicar a otros. Luego tenemos los guías llamados maestros ascendidos. Estos son maestros espirituales que han vivido en la Tierra. Puede ser Buda, Jesucristo, Mahoma, Gandhi, Luther King, o cualquier otro maestro espiritual que aquí en la Tierra cumplió su misión, pero desde la otra dimensión pueden ayudarnos o darnos guía espiritual. Cuando necesitas la guía de alguno de estos maestros, cualquiera que tú sientas que debe ser, tan solo haz una meditación diaria pidiendo a ese guía o maestro espiritual que te dé la luz, el entendimiento en esa cuestión espiritual o en esa búsqueda espiritual que estás teniendo. También es posible que tengamos guías espirituales de personas que han fallecido, sean amigos o familiares. Lo que pasa es que hay que entender que a veces estos seres que han partido, familiares, amigos, puede que no estén disponibles porque quizá se hayan reencarnado, se tengan que reencarnar para acabar su misión. Entonces a veces hay gente que me dice que llaman a sus seres queridos y no les hablan. Puede que sean por eso. Y también puede que tus seres queridos les pidas ayuda, vengan y no sepan cómo ayudarte. Pero casi seguro que ellos buscarán la ayuda en alguien del mundo espiritual que pueda darte luz en tu situación. Quiero que entiendas que los guías espirituales no son mayordomos, no son esclavos tuyos. A veces hay gente que piensa que puede llamar a los guías espirituales para que les toque la lotería, para que encuentren o tengan un trabajo buenísimo. No es ese el trabajo. El trabajo de los guías de luz, sobre todo, y lo dice el nombre, es dar luz, guía, ayudarte en tu evolución espiritual. Con eso no quiere decir que puedan echarte una mano en tus cuestiones materiales, mundanas. Pero tienes que entender que primero tienes que agotar todos tus esfuerzos. Es decir, no puede ser que pidas ayuda a un especialista en temas laborales para encontrar trabajo si tú no mandas currículum vital a empresas, no llamas a empresas, no haces un esfuerzo por encontrar trabajo. Te quedas sentado en el sofá, te cruzas de brazos y esperas a que el guía te busque trabajo y te llamen a casa. Esto no es así. Los guías espirituales no vienen a solucionar tus problemas, porque muchos de tus problemas, o casi todos, son por decisiones, errores en el Instituto Master. Y los guías espirituales no tienen la culpa de que tú no hayas meditado bien tus decisiones y por tanto estés sufriéndola. Es decir, tienes que aprender de esos maestros los errores, es lo que el guía quiere, que aprendas. Por eso a veces no es que no te ayuden, es que dan un tiempo para que sigas sufriendo esa situación, para que aprendas de ella y no pueda, no vuelva a cumplir. Por último, es importante que entiendas que está habiendo un despertar mundial y por tanto los guías están más activos que nunca. Todos los guías están enviando cientos de mensajes. De hecho, yo no ceso de recibir mensajes constantemente de personas que me dicen que tienen sueños o que ven o escuchan cosas o que sienten vibraciones, emociones del mundo espiritual. Por tanto, este es el momento, más que nunca, para todos los que me estáis viendo, de una acción. No has venido aquí a vivir 80, 90 o 100 años, trabajar y ganar un poco de dinero, crear una familia y morirte. Si eso es lo que piensas, te digo, ese es el pensamiento del ego. Has venido aquí a cumplir una misión espiritual y hasta que no la cumplas, te reencarnarás y te reencarnarás y te reencarnarás y te reencarnarás. Y para saber tu misión espiritual, lo primero es que tienes que quitar prejuicios e ideas preconcebidas religiosas, filosóficas. Abre tu mente y tu corazón y deja de juzgar lo que está bien y lo que está mal, que es lo que hace tu ego. Tienes que abrir tu mente y corazón y cuando lo hagas y quites todo tipo de prejuicios, ideas religiosas, como digo, y demás, el mundo espiritual empezará a manifestarse en ti. Te lo aseguro. Bueno, con esta introducción sobre el mundo espiritual, ahora paso a la parte más importante que estáis esperando todos, que es a responder a los más de 32 personas que he seleccionado de los cientos de mensajes que he recibido de vosotros haciéndome muchas preguntas del mundo espiritual. Así que, vamos, voy a responder una a una estas preguntas vuestras. Bueno, vamos con la primera pregunta que me ha enviado Griselda Mertur. Griselda Mertur. Ella dice, hace cuatro años decidí independizarme y dedicarme a dar terapia espiritual y canatológica. Agradezco enormemente a mi creador y seres asistenciales. ¿Hay algo que se requiere de mí en especial este año? También dice que mis padres fallecieron y sus nombres son Manuel López Ramos y María Camila Ramírez García. Bueno, Griselda, cuando has recibido tu pregunta conecta con el mundo espiritual y el maestro espiritual Buda, el maestro espiritual Buda, te dice, Griselda, que tienes que tomar más tiempo para meditar, que tienes que controlar más tus emociones, tus impulsos emocionales. Meditar significa no solo poner la posición del loto, cerrar los ojos y desconectar. Se está refiriendo a que quizá hay una parte de ti que no acabas de entender. Cuando recibes este mensaje es porque él te está diciendo, Buda, tienes una parte de ti que aún desconoces, la parte espiritual más profunda. Es decir, tú ya estás como muy, en una parte muy superficial y tienes que profundizar más. Y Buda dice que la meditación es una forma para el volado. Y también un mantra para que puedas lograr entender esa profundidad de la que está hablando el maestro Buda. Namashalarma Pundarika Sutra, del que he hablado muchas veces. Medita todos los días repitiendo todo el tiempo, durante unos 5 o 10 minutos, Namashalarma Pundarika Sutra. Este mantra va a revelarte y va a indicarte cosas muy profundas que te dirán por qué camino tienes que ir, como dices, este año. Respecto a tus padres, Manuel López y María Camila Ramírez, pues ellos no están, me han dicho mis guías que no están, porque los dos se han reencarnado. Tu padre hace como dos años se reencarnó en Estados Unidos, en un niño y tu madre se ha reencarnado en una niña hace aproximadamente unos meses. Es decir, ellos tienen pendientes cosas que no hicieron bien y según dicen mis guías, pues están reencarnados. Por tanto, no puedo hablar con ellos porque su ser espiritual está en otros cuerpos. Paso a responder a Inés Espinosa, la cual me dice, Maestro Lajas, muy buena tarde desde México. Soy María Inés Espinosa y mi pregunta es, ¿es posible romper un contrato álmico y confundir a un cármico con mi llama gemela? Peticiones. Bueno, Inés, vamos a ver, contrato álmico y confundir a un cármico con mi llama gemela. Lo cierto es que Inés Espinosa en el argot o las expresiones que se utilizan a veces cuando hablamos del mundo espiritual hay bastante lío y confusión con el llama gemela, con el karma. Mira, Horus es el maestro espiritual con el que he canalizado al meditar en tu pregunta. Horus dice que tu percepción es la correcta, quiere decir que no es tan importante mi respuesta, sino lo que tú sientes. Horus te está diciendo que tú ya tienes la respuesta. Pero como comentario te diré que, aclarando, alma gemela no tiene que ver con alguien romántico del que ya te has enamorado en otra vida y te reencuentras. Esto no es la llama gemela. La llama gemela puede ser tu padre, tu hermano, un profesor, un amigo, el cual viene como complemento espiritual para ayudarte en tu evolución. respecto a los contratos sálmicos, pues estás aquí en la tierra para cumplir tu contrato. Es decir, por ello, repito, Horus dice estás en la percepción correcta de tu pregunta. Quítale las interrogaciones a tu pregunta y ya tienes la respuesta. A veces te pasa, Inés, que buscas que alguien, en este caso yo, te responda cuando mis guías y tus guías me dicen que tú tienes la respuesta a todo. Te falta confianza en ti misma, en tu poder interno. Por ello, no hagas tantas preguntas fuera porque tú ya tienes las respuestas dentro, Inés. Respondo ahora a Lupita Prado. Dice, Maestro, me gustaría preguntarle a mi padre ya fallecido si estoy haciendo correctamente las cosas porque desde su partida me empezó a gustar todo esto de la espiritualidad. Bueno, Lupita, ni me has dado el nombre de tu padre, ni me has enseñado la foto, ni me has dado ningún dato. Entonces, así es bastante difícil. Pero la liberación que he sentido cuando he querido conectar con tu padre, que no he podido, sobre todo porque necesito una foto para sentir su energía. Pero, después de conectar con tu pregunta, el Maestro ha fundido a Jesús. Me ha dicho que a tu pregunta si estás haciendo lo correcto, la respuesta es si pones amor en todo lo que hagas, estarás haciendo lo correcto. No busques la venganza, no busques el rencor, el odio, no busques entender las cosas, los malos comportamientos de los demás. Repito, la respuesta a tu pregunta, Lupita, es haz cualquier cosa, siempre con amor y todo te irá bien. ¿De acuerdo? Paso ahora a responder a Ximena de Uruguay. Dice, buenas noches, me gustaría saber cómo se distingue un mensaje de un ser querido que pasó a otro plano de un mensaje de un guía, por ejemplo. Gracias, bendiciones. Pues Ximena, normalmente los seres queridos pueden ser tus guías. Empecemos porque pueden ser tus guías, porque dices ¿cómo se distingue un mensaje de un ser querido de un mensaje de un guía? Lo primero es que ese ser querido puede ser tu guía. O sea, lo que tienes que entender es que cuando alguien del otro plano se manifiesta va a hacerlo de una forma nítida y clara. Es decir, si es tu padre lo hará. El problema no es cómo saber, sino el canal que lo está canalizando. Es decir, si tu padre quiere canalizar contigo pero utiliza un canal débil pues no vamos a saber que es tu padre. Por ahí lo importante Ximena es el canal, el medio, la persona que canaliza, que tiene que tener la suficiente experiencia y madurez espiritual para poder captar si realmente es tu padre o no. Es decir, puede que tú quieras conectar con tu padre o con un ser que ha partido y no seas capaz de sentirlo porque tu canal no esté todavía activo. ¿Vale? Entonces, lo importante para poder conectar con seres que han fallecido y con guías espirituales es buscar un guía, un medio, un canalizador de experiencia y que esté bien formado, que sea maduro. Es la clave. Vamos a responder ahora a Mercedes de España que me pregunta precisamente por su abuela que se llamaba como ella, Mercedes. Y me pregunta que si su abuela tiene algún mensaje para ella, he visto su foto, he conectado con ella y qué misión de vida puede tener ella, Mercedes. Bueno, Mercedes, he conectado muy fuerte con tu abuela y me ha dado un mensaje muy profundo que espero que tú puedas entender. Tu abuela me ha dicho que está feliz por fin de entender quién es Dios y qué es la verdad, que le apena todo el tiempo que perdió en la religión que estuvo, pero ella lo hizo de corazón, que es lo que importa y ella te dice que no importa lo que hayas hecho tú también en esta religión, dice lo importante es lo que hagas de corazón, que es lo que Dios va a tener en cuenta. Tu abuela me dice sobre tu camino de vida, dice, hija, yo lo que he aprendido, querida nieta, lo que he aprendido es que todo aquello que hagas que te llene es a lo que te tienes que dedicar. No hagas las cosas ya listas, es decir, no hagas las cosas que los demás hacen. Tu abuela dice, piensa en eso que te gusta tanto, que te llenaría y empieza, comienza a buscar la forma de hacerlo. solo podrás ser feliz, dice tu abuela, Mercedes, cuando empieces a hacer aquello que te gusta. Hasta ahora solo has hecho las cosas que le gustaban a otros o has hecho las cosas por dinero, por trabajo, llega el momento en la edad que tienes a hacer las cosas que te gustan. Piensa, ¿qué es lo que te gusta, Mercedes? Eso, ya, siéntelo, pues empieza a caminar para conseguir eso que realmente te gusta. Eso, es lo que me ha dicho tu abuela. Bien, paso a responder ahora a Laura Vélez. Ella me dice, maestro, muy buenas tardes, me encantaría saber cómo está mi mamá, ya que yo estuve en sus últimas horas, ella y yo, después de que fallecié, yo solo quería saber si había hecho lo necesario, mil gracias. Bueno, igualmente que otras, Laura, no me ha enseñado fotos de tu mamá, ni nombre y apellidos, ni cuándo falleció, nada. Entonces, así es más difícil conectar. Pero con tu pregunta he conectado con una guía espiritual que se llama Lady Nada. Esta guía espiritual me habla de que tu madre, el sentimiento que tiene contigo y que quiere transmitirte es que tú fuiste más que una hija, que igual no te lo pudo transmitir bien, pero ahora que está ahí en el cielo, feliz, que tiene la claridad y sabiduría divina, pues dice que para ella tú fuiste más que una hija, fuiste confidente, una amiga, una maestra, de hecho, dice que está en la evolución espiritual que está ahora, es decir, ha trascendido a un entendimiento muy fuerte gracias a muchas cosas que tú le enseñaste y le dijiste. Por eso dice, hija, no te puedo llamar hija, sino te puedo llamar maestra, confidente, ayudante, porque gracias a ti he podido entender cosas. Esto es lo que he sentido que me decía tu madre, Laura Pélez. Paso a contestar a Delia. Me dice, hola, soy Delia, vivo en Misiones, Argentina. Noche seguida sueño con mi madre, mi padre y mi hermana ya fallecidos que hablan conmigo y no entiendo el mensaje que me quieren dar. Gracias por tu ayuda a la Misiones. Delia, igualmente que todas, de más que muchas, no me has enviado foto de tu familia, no tengo datos, por tanto, me cuesta más canalizar con ellos. Es muy importante a la hora de canalizar que me podéis dar su foto, nombres y apellidos, fecha de fallecimiento y todos los datos que se encuentran. Pero, con lo que he podido sentir canalizada, pues, ellos, la energía que me han enviado los tres es que, Delia, el mensaje me lo da, me lo dan ellos y el arcángel Miguel. Tú puedes, tú puedes. Ellos dicen que, que estás quizás demasiado metida en ti misma, que estás demasiado centrada en lo que no puedes hacer, en vez de ver lo que sí puedes hacer. Que tienes muchas cualidades y no acabas de sacarla. Que tienes siempre que pedir permiso o, hago esto, estará bien esto, tú no necesitas a nadie. Entonces, el mensaje sería, Delia, tu autoestima está baja, cree en ti, tú puedes, tú puedes, el poder está en ti. Ese es el mensaje que siento que te diría tu familia. Respondo ahora a Mireia Moreno. Mireia, no me dice dónde es, ni me da más datos, solo me dice que quiere saber qué le hace falta, qué le falta hacer en esta vida y qué desea Dios para mí. Bueno, Mireia, después de leer tu pregunta, he canalizado con un maestro ascendido que es San Francisco. San Francisco te dice que escuches a tu corazón. Date cuenta que el mensaje es un mensaje espiritual profundo. No está hablando del corazón en sentido emocional, sino en sentido más profundo. Como dije antes a otra amiga que he respondido que no recuerdo a quién, las respuestas, Mireia, están en ti. Tratar de buscarlas fuera es el error de la mayoría de la gente. Si tú eres un ser espiritual, trata de meditar, de entrar en estados profundos meditativos para escuchar tu corazón, es decir, escuchar tu guía, tu ser verdadero. Mireia, las respuestas están a punto de aflorar. Solo tienes que sacarlas, confiar en que tú sabes las respuestas. Puedes meditar con San Francisco, le puedes invocar para que te ayude a entender o a trabajar con las respuestas de tu corazón, de tu serita. Vas a responder ahora a Alicia. Bueno, Alicia me dice Hola Alberto, me gustaría preguntarte si mi abuelo Gregorio tiene algún mensaje para mí y si estoy haciendo lo correcto o debo mejorar. Bueno, Alicia me ha puesto las fotos de sus abuelos. Alicia, debo decirte que con tu abuela no he podido conectar. No sé por qué. No siempre se puede conectar con algunos seres fallecidos. Puede que ella no quiera porque también tiene libre albedrío o no esté en buena disposición o quizá esté reencarnada. No lo sé, pero con tu abuelo sí que he podido canalizar. Tu abuelo era un ser que a pesar de que quizá que no lo sé no tuviera estudios parecía un maestro. Siempre sabía dar el consejo apropiado, siempre tenía la palabra apropiada, era como un pozo de sabiduría y a veces hablaba incluso con sus científicos. Eso es lo que he sentido al canalizar con él. Y él, tu abuelo, me ha canalizado, me ha llevado, tu abuelo me ha dicho que el rey Salomón tiene este mensaje para ti. El maestro ascendido, rey Salomón, que fue uno de los más sabios, te da este mensaje que es el que da tu abuelo. Te dice, Aicia, prioriza, prioridades. ¿Eso qué significa? Pues que a veces igual estás dando demasiada importancia a algo, te estás olvidando de otras. Haz una lista de las cosas importantes en tu vida. ¿Qué es lo más importante? El trabajo, el dinero, el amor, la espiritualidad. Es decir, priorizar, dice tu abuelo, porque a veces te haces quizá un cacao, un lío en tu cabeza y le das igual demasiada importancia al trabajo y estás extendiendo a tu hijo, a tu pareja o a otras partes. Es decir, tu abuelo dice que ahora mismo tienes como bastante lío, bastante cava. Por eso este mensaje de Salomón de que debes priorizar. Siéntate, para un poco, Alicia, para, siéntate y reiníciate como el ordenador, reinicia y piensa qué prioridades son las más importantes en tu vida ahora que igual estás desatendiendo. Esa es la clave que me ha dicho tu abuelo de que te diga. ¿Vale? Bueno, paso a responder a Adolfina, Adolfina que dice que vive en Málaga, España y bueno, me da su fecha de nacimiento. Adolfina me dice, hola, yo creo mucho en los ángeles, de hecho, yo hago meditación y lo siento tanto a los ángeles como a nuestro Señor Jesucristo e incluso lo veo o yo creo que los veo. Mi pregunta es saber si ellos nos pueden ayudar en todo lo que se les pida o hay cosas que solo se le puede pedir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Adolfina. Adolfina, lo he dicho antes un poquito pero bueno, lo vuelvo a repetir. No se le puede pedir todo a los ángeles o a los guías espirituales porque, repito, ellos no son nuestros esclamos, no son nuestros mayordomos. Siempre todo lo que le pidas tiene que ir con esta máxima que he dicho antes. Siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Si solo le pides cosas egoístas para ti, quiero tener dinero, quiero tener una casa, quiero, 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 eso es ego. Todo lo que le pidamos para que sea lo correcto las peticiones que hacemos a los guías siempre deben ir con esa máxima del amor y del beneficio de todos. Y si hay que pedir solo a los ángeles o a Jesucristo, Jesús, el maestro es otro guía más, no es superior. Es decir, a veces puede que necesites la guía de Jesús o a veces puede que necesites la guía de otro maestro o de otro guía. Eso solo lo sabes cuando empiezas a trabajar a diario con los guías espirituales. Pero en principio la respuesta es siempre que todo lo que pidas esté en conexión con la máxima de Dios, que es todo para el mejor y mayor beneficio de todos, no hay problema. Siempre el egoísmo fuera. Bueno, paso a responder a Carla G. Mabén. Carla me dice ¿cómo puedo conectarme con mis guías espirituales? ¿Y qué mensaje tienen para mí? Bien, ¿cómo puedes conectarte con tus guías espirituales? Pues hay muchas formas. Yo di un curso que se titulaba experto, angiólogo y canalizador en el que enseñaba cómo poder canalizar. Hay muchas maneras. Una de ellas, la más aconsejable, puede ser la meditación. Pero recuerda que siempre que tengas el ego muy activo, las creencias del ego, las falsas creencias, te va a impedir comunicarte con el mundo espiritual. se requiere mucha práctica, no es algo que de repente uno pueda hacer. Pero bueno, ¿me dices qué mensaje tienen para ti? Pues después de mirar tu foto, tu foto, tu energía, la energía de tu foto, ha venido a mí el maestro Serapis Beyer. Este maestro espiritual te dice Carla, da el salto, da el salto, mira lo que pone arriba, da el salto. Es decir, deja de posponer las cosas, te dice Serapis Bey. Serapis Bey te dice Carla que sueles utilizar una frase como bueno, mejor cuando ocurra esto ya lo haré, o mejor lo dejo para mañana, o mejor cuando sea otro momento mejor. No, todo lo que estás posponiendo recuerda una cosa que te dice este maestro y que te digo yo. Las cosas ocurren cuando deben ocurrir y a veces el mundo espiritual te dice cuándo es el momento. y ahora te lo están diciendo todo eso que estabas posponiendo ya deja de posponerlo. No tengas miedo porque todo va a ir bien, sea un proyecto, un trabajo, lo que tengas pendiente y que estás posponiendo, dice Serapis Bey, dice da el salto Carla, hazlo ya, deja de posponer porque puede que si lo sigues posponiendo el tiempo apropiado desaparezca ya no salga bien. Este es el momento, da el salto por favor, Carla, hazlo. Bueno, paso a responder a Isabel Regoyos que me escribe desde Barcelona, España. Dice, me gustaría saber cuál es la dificultad que impide que nos lleguen las respuestas a nuestras preocupaciones por los que se han ido. Si ellos nos ven y actúan para ayudarnos, si hay limitaciones para contactar y no molestarlos a pesar de nuestros deseos. Gracias infinitas, abrazo de luz. Isabel, lo explico antes un poquito pero lo vuelvo a decir. los guías de luz, las personas que ya han vivido en la Tierra, puede que sean guías de luz o pueden que no, es decir, todos no tienen el fin de convertirse en guías. Algunos solo venimos aquí a pasar una fase o dos o tres, las que sean para nuestra evolución personal. Es decir, puede que algunos que han sido tus familiares aquí en la Tierra hayan terminado su misión y ya no tenga que venir más. No podemos impirir, exigir a seres que han partido que nos abren o que nos comuniquen si ya no es su papel venir aquí o a lo mejor se han reencarnado y por tanto si se han reencarnado normalmente no se puede contactar con ellos. Lo importante es que te quedes con la energía importante que te dieron, el amor, el cariño, la enseñanza que te dieron cuando estuvieron aquí en vida. Es decir, no hay que obsesinarse mucho con querer hablar con seres que han partido. De todas formas, Isabel, después de leer tu pregunta, he contactado con la maestra espiritual Tara Blanca. Tara Blanca te dice el mensaje es purífícate, purificación. no te obsesiones tanto por las personas que se han ido. Es decir, tú estás aquí a cumplir una visión igual que las personas que se han ido y por tanto no la estás cumpliendo de forma adecuada. He sentido en ti como mucha tortura, como que te torturas demasiado y esa tortura además la estás sumatizando en dolores, en dolores de espalda, en dolores de pecho, en dolores de brazo, en dolores y vas a seguir sumatizándolos hasta que no entiendas que tú has venido aquí a cumplir una misión. Por tanto, purífícate, dice esta maestra ascendida, límpiate de miedos, de prejuicios, de cosas que igual has tenido que hacer y no has hecho o de cosas que igual tenías pendientes con personas que ya han fallecido de tu familia. Purífícate, limpia tu mente y acaba tu misión. Tu misión es una misión espiritual pero mientras te sigas torturando, me dicen mis guías, no vas a poder conseguir. Bueno, paso a responder ahora a Ricardo Pulido. Ricardo Pulido me dice, maestro Alberto, mi madre trascendió hace ya bastantes años pero teníamos una relación muy estrecha, era mi mejor amiga. Quisiera saber de ella, cómo la puedo contactar, cómo poder recibir y entender su existencia guía. Gracias. Y me han puesto algunas fotos de él con su mamá. Bueno, pues he contactado con tu mamá, Ricardo, y el mensaje que me ha dado quizá lo tengas que entender tú porque yo a veces he metido mensajes que no los entiendo porque, claro, si es para la persona, tu madre ha dicho así literalmente miseria porque ella era así como miseria aunque luego realmente era una persona muy cariñosa y muy cercana pero los que no la conocían quizá podían dar ese aspecto de señora miseria. Ella sí, muy seria, me ha dicho que te diga, Ricardo, ya es el momento de salir del armario, de ser tú mismo y de no pensar en el qué dirán ni si los otros te juzgarán. Dice, ya te lo dije y te lo vuelvo a decir, a mí no me importa cómo seas, me importa que seas tú. Ha hecho mucho hincapié tu madre en que salgas del armario pero no sé a qué se refiere. Quizá no está hablando José Solería, está hablando otras cosas, yo no lo sé, pero sí ha hecho hincapié en que basta ya de esconderte y ábrete al mundo y muéstrales quién eres y lo que eres capaz de hacer y que no tengas miedo al qué dirán que ella va a estar muy cerca de ti. De hecho, me ha dicho que próximamente, no sé si es tu cumpleaños o el de ella o de alguien muy cercano, hay una fecha muy cercana, quizá julio-agosto, en la cual va a ocurrir un suceso familiar en el que ella va a estar presente y la vas a sentir yo. Espero que te haya gustado esta respuesta, Ricardo. Bueno, respondo ahora a Enoch Rivera. Enorme pregunta, ¿voy por el camino correcto en mi despertar? Bueno, Enoch, después de tu pregunta, está canalizado con el maestro espiritual Saint Germain y Saint Germain dice, utiliza tu magia. Aquí, Enoch, cuando hablamos de magia, no hablamos de rituales ni de cosas así, sino el poder interno que tú tienes, esa capacidad de manifestar pues todo lo que tú eres capaz de hacer. Es decir, ¿vas por el camino correcto? no, porque no estás utilizando tu magia. Tienes capacidades, dones espirituales que si los trabajas puedes ayudar a muchas personas. Utiliza tu magia, tu poder, tus dones que están latentes. De hecho, Enoch, cantidad de veces has sentido manifestaciones espirituales y sobrenaturales que te han demostrado que tú tienes una magia especial, pero no la estás trabajando de forma adecuada. Busca un maestro adecuado, busca hacer más cursos, leer más libros, perfeccionarte para trabajar con tu magia. Porque hay gente que está esperando que le ayudes con tu magia. Esto es lo que me dice el guía espiritual S. Germain. Respondo ahora a Lidia Pérez. Me dice, buenas tardes, quiero preguntar ¿por qué sueño mucho con una hermana ya fallecida? Pues, Lidia, esa hermana fallecida viene a decirte que quizá haces muchas dramas de tus problemas. Hay mucho sufrimiento en ti, es lo que he sentido, y tu hermana sabe que estás sufriendo porque estás como en un círculo vicioso en el cual solo hay pobre yo, hay lo que me hacen, hay pobre yo. Tienes que salir de ese círculo y tienes que ver tus problemas como una bendición. Entendiendo, dice tu hermana, que debes ver el vaso medio lleno de medio vacío. Si sigues en esta situación de estar quejándote, pues vas a estar como estás, deprimida, triste, confundida. tu hermana me ha dicho que ella quiere ayudarte, pero no te dejas, estás cerrada como en una cocha. Tu hermana dice que te abras, que a lo mejor necesitas un psicólogo, un profesional que te ayude, porque solo no puedes, porque si sigues así vas a acabar una gran depresión. tienes que entender que las cosas que te ocurren, te ocurren por malas decisiones que has tomado, pero además trata de ver ahora la situación que estás viviendo como algo positivo. Tu hermana me ha dicho que te diga, deja de quejarte y sale al mundo y demuestres lo que puedes hacer, hermana. Eso es lo que me ha dicho tu hermana que te diga. Bueno, voy a responder a Sandra Beatriz Pérez. Me dice Hola maestro, yo soy sanadora y quiero saber quién es mi guía. Gracias. Bueno, pues después de meditar en tu pregunta, quien me ha hablado es el maestro Merlin, más conocido como el mago Merlin. El maestro Merlin viene a decirte que debes curarte equilibrar tu energía antes de ir a correr a curar a otros o ayudarles a curar o a sanar. Merlin te dice que invoques y invoques a él y a su magia para que puedas entender qué partes tienes que sanar. Te has dado con mucha prisa dice Merlin en correr a eso, a ir de sanador, a ayudar a otros. Tienes muchas cosas todavía que sanar y si no lo haces puedes perjudicar a otros. Así que necesitas al maestro Merlin invócale, trabaja con él para sanar, curar alguna parte que quizá no acabas de ver de forma objetiva. Tienes que ser más objetiva, más justa contigo mismo e incluso aquello que no te guste de ti es quizá lo que no estás sanando y que tu ego lo está tapando. Hay una parte de ti que tienes que sanar y que está desequilibrando tu energía. Por tanto, no vas a poder ni hacer reiki ni sanación si no sanas esa parte es lo que me dice el mago Merlin. Bueno, respondo ahora a Gloria desde México. Dice, mi abuela murió hace 30 años me gustaría ser como está. En vida se llamaba Asunción Salazar Sedeño y me enseña su foto. Bueno, tu abuela me ha dicho que ella aprendió algo en vida y que quiere transmitirte lo a ti. Ella dice que un tiempo fue muy impetuosa y que hablaba mucho y se llevó muchos disgustos hasta que aprendió y ahora se da cuenta que es lo que tú también tienes que aprender a escuchar más. Tu abuela dice habla menos y escucha más porque escuchando podrás darte cuenta de los errores que estás cometiendo o de ciertas situaciones que están pasando que no acabas de comprender. ¿Vale? Es decir, trata de hacer ese esfuerzo de escuchar más. ¿Vale? Dirígete a maestros dirígete a personas que puedan tenerse alivía y escucha más. Solo hablando 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 nunca vas a aprender. Tu abuela dice que está bien y que se está preparando en la escuela de Dios que se llama así porque posiblemente en unos meses vaya a reencarnarse en otra en otra va a evolucionar en otra persona posiblemente en este caso sea un hombre. No puedo darte más datos más que te envía su amor y te dice que para ella eres un ejemplo que a pesar de todo lo que has pasado siempre sales adelante y eres muy fuerte. Gloria de hecho tu nombre dice Gloria Dios te dé así que mira qué mensaje más bonito te ha dado tu abuela. Te dice que Dios te dé la gloria. Tu abuela está muy cerca de ti más de lo que crees. tienes que escuchar más y oler más. Tu abuela te habla a veces y a veces también oler a su colonia una colonia especial. Cuando digas este olor es tu abuela que está ahí solo háblala. Bueno y por último voy a hacerla voy a contestar la última pregunta porque son muchísimas 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 y si no el programa se alargará enorme. La última que he elegido es Catalina Campos. Ella me pregunta ¿qué sucede con nosotros después de la muerte? Pues Catalina Campos después de que mueres tú eres un espíritu que va a regresar a casa. Vas a encontrarte en el hecho donde hayas fallecido donde fallezcas vas a encontrarte posiblemente a varios seres queridos y como mínimo a tu ángel de la guardia que te van a llevar por un túnel de luz que es el que comunica la parte terrenal con el mundo espiritual la casa de Dios. Una vez que llegues allí Dios Padre y toda tu familia espiritual te va a recibir con amor y después de un tiempo de evaluación de que tú puedas hablar con el Padre y con quien corresponda tú decidiste bajar aquí a la tierra y entonces vas a dilucidar con Dios y con quien corresponda si ya aprendiste la lección o si ya hiciste lo que tendrías que hacer y si es así pues lo que vas a hacer es entrar a la escuela de Dios para evolucionar con todo lo que has aprendido y poder ayudar quizá a otros en el cielo o a otros en la tierra como guía espiritual. La muerte no existe y la doctora Cuber Ross fue una de las primeras de las pioneras en demostrar que hay días después de la muerte. Ella trabajaba en un hospital en Estados Unidos de paliativos con los moribundos y se dio cuenta que muchos que morían unos minutos y volvían todos decían lo mismo no importaba la edad o la religión si eran antiguos o no todos le decían a la doctora Cuber Ross que habían pasado por un túnel que habían estado con sus seres queridos y demás. Ella quería averiguar científicamente si esto era verdad y se provocó la muerte con ayuda de varios colegas médicos con sustancias químicas se provocó una falsa muerte y cuando regresó la misma doctora Cuber Ross dijo que era verdad y que ella había visto ese túnel y los seres de luz. Durante unos 20 años estuvo trabajando con moribundos que después volvían de la muerte y todos en los informes de más de 20.000 personas los informes de la doctora Cuber Ross afirmaron que todos decían lo mismo que había vida después de la muerte. Te animo que puedas leer La Roda de la Vida y otros libros de la doctora Cuber Ross que puedas entrar en YouTube y puedas ver entrevistas y todo el material que hay de la doctora Elizabeth Cuber Ross y también que entres en la fundación que la lleva su hija que lleva su nombre Fundación Elizabeth Cuber Ross porque es una como digo de las pioneras ha habido otros como el doctor Moody y otros muchos más que han podido trabajar y demostrar que hay vida después de la muerte. Bueno obviamente muchos me diréis ay maestro lajas a mí no me ha respondido o quizá digáis la respuesta que me ha dado es corta obviamente en un programa así no puedo profundizar mucho pero todos aquellos que queráis tener una consulta conmigo para poder canalizar o poder pedir ayuda a los guías para una situación concreta pues podéis hacerlo y a un precio muy muy rebajado para los que en pocos días me podéis pedir este servicio lo haríamos por Zoom en directo y el fin sería como digo profundizar más con ayuda de los guías hacer meditaciones y todo lo necesario para entender más pues todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual para poder pedir una consulta privada conmigo puedes hacerlo por email albertolajas arroba gmail.com o si quieres con un whatsapp más 34 67 673 14 63 muchísimas muchísimas gracias os envío mi look bendiciones gracias a todos los guías Gracias por ver el video.